Muy buenas Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y antes de empezar pediros perdón si se escucha regular el vídeo más que nada a mí no sé cómo se traducirá después cuando edite, pero me estoy dando cuenta desde que he cambiado el micrófono se me escucha menos incluso que antes y más el fondo, así que perdón, pero ahora mismo es que es lo que tengo y no... la verdad no me puedo comprar otro micrófono, es que me acabo de comprar este así que perdón espero que no os moleste mucho yo de todas formas intento editarlo para que se me escuche más eso, pero no sé lo que conseguiré hacer pero bueno, vamos con una canción que creo que es como de las que más me habéis pedido últimamente, que es 11.000 que es una canción de Abel Pintos el famosísimo Abel Pintos que ha venido a nuestro canal para quedarse y Manu, Maluf que es una mujer que a mí yo he tenido épocas en las que me ha gustado y épocas en las que la he odiado y pues no sé, ahora simplemente me da igual vamos, me da igual, me refiero que no me, no sé, no me encanta aunque me alegro mucho de que haya sido Mami pero bueno, aparte de eso voy a faltar a mi ley de reaccionar a los videoclips porque a mí me gusta solo reaccionar a los videoclips porque así también puedo comentar el vídeo para echaros cuenta y reaccionar aún en vivo de estos dos porque me decís siempre que Abel Pintos gana mucho más en directo así que a ver si eso es cierto voy a hacer en el estadio River Plate o Platte pero me imagino que será Plate que al parecer la mayoría de los en vivos que me habéis pedido son de ahí ¿vale? de otras canciones y todo, quiero decir bueno, vamos allá antes que nada por si acaso la lío parda os digo algo que nos gusta que sepáis siempre que yo digo solo mi opinión que yo no soy profesional y que yo no entiendo como para saber si está mal o bien simplemente si me gusta o no ¿vale? así que que nadie se sienta ofendido por favor a ver qué tal estoy un poco nerviosa ¿vale? porque es que no me encanta reaccionar a directos de estos pero bueno vamos a ver qué tal estoy nerviosa pero emocionada la canción tiene dos años o sea, tiene dos años el vídeo este tiene dos años y 10 millones de visitas vamos a ver 4 minutos 20 son no me gusta herir a quien amo no me gusta traer el pasado aquí al presente no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado no me gusta matar las horas sonreír si no soy feliz convertirme tan solo en un fantasma amante de todos vendiéndole el alma al diablo no me gusta vivir así 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 como si no doliera así como si no estuviera ya conozco esta canción por dios que bozarrón tiene este hombre no me gusta herir a quien amo no me gusta traer el pasado aquí al presente no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado una cosa espera no me gusta matar las horas sonreír si no soy feliz convertirme tan solo en un fantasma amante de todos vendiéndome la vida yo no sé si este hombre tiene que decir que tiene mujer pero vamos mujer o marido lo quiero decir porque la pareja que tenga tiene que ser súper feliz activa así como si no doliera así como si no estuviera ahogándome palabras puras con las manos duras de arañar la arena partido no se mira en caso de este hombre callándole la voz del alma a los dos asumiendome un caso perdido la suma de las dos mitades la lágrima alimentada del río y la cura de las vanidades la luz abriéndose camino para dar olvido para dar toma ya nada que dar a gusto por dios por dios por dios que grande es este tío también yo estoy ahí lloro fijo que bonito otra vez tengo la piel de gallina veis a pensar que estoy mintiendo ahora no que guay que bonito además como si se quisieran ¿sabes? Malú esta noche con nosotros familia Malú muchísimas gracias muchísimas gracias por compartir esta noche conmigo gracias que se lleve el aplauso está el estar que petado vale a ver ahora que ya lo he visto entiendo lo que decir de que este hombre gana en directo y es decir también que Malú es una grande o sea yo a pesar de que es verdad que yo ya no la escucho tanto antes sí que la he escuchado más pero a pesar de eso nunca en la vida jamás de los jamases le he visto cagar una nota o sea a esa mujer nunca le he visto liarla en una nota os lo juro por Dios no por Dios no que está feo pero vamos que os lo juro por mí por ejemplo pero bueno vamos a centrarnos en la canción la canción es preciosa pero ya la conocía no me la sabía o sea la habré escuchado alguna vez por ahí de pasada no sé dónde yo creo que a ella se la habré escuchado en algún momento pero nada que ver nada que ver cantarla los dos juntos y ese hombre se desgañita se deja la vida y el alma que bonito es y que contenta estoy de que me lo hayáis recomendado y que contenta estoy que no sé hablar de que a vosotros os guste tanto y que os guste que yo haga vídeos sobre él tengo tropecientas millones de canciones más vale creo que ya a este paso llevo toda la discografía de Belpintos apuntada en mi libreta pero bueno no pasa nada poco a poco llegarán intento poner una cada vez que subo vale lo que pasa es que no tengo tiempo para pero bueno intentaré que cada vez que suba vídeos de reacciones suba un vídeo de él vale y de Luciano Pereira también que también me lo pedí mucho pero bueno por lo demás nada que me ha gustado un montón y que al parecer es ya habitual que se me ponga la piel de gallina cuando escucho este hombre encantado ya está aunque es verdad que al principio del vídeo le veía como un poco cara de trance y eso me ha echado un poco otra pero por lo demás yo después bien así que bueno dejadme un comentario lo que vosotros pensáis y espero que os pueda ver en un próximo vídeo os dejo por aquí mi Instagram para que le echéis un ojito y pues nada que estoy muy contenta la verdad estoy muy contenta de que estéis aquí así que bueno nos vemos en el próximo vídeo espero un besito enorme y chao